Esperaba que alguno de sus amigos le hubieran acompañado, en cambio estaba más solo que nunca. El maullido de un gato detrás de él atrajo su atención, pero cuando se dio la vuelta no había animal alguno. Es el sistema básico de supervivencia de todo ser mamífero. El miedo es considerado como una de las sensaciones más desagradables que podemos experimentar. Es el mecanismo que nos alerta de un posible peligro, ya sea de forma inmediata o futura. Y aunque como dije nos resulte incómodo y angustioso, cierto es que sin este sentimiento posiblemente moriríamos. ¿Pero hasta qué punto el miedo deja de ser algo esencial para convertirse en una sensación aparentemente irracional? Podría decirse que esto llega a ocurrir cuando percibimos ese sentimiento ante cosas que en teoría no representan ninguna amenaza real para nosotros. Ejemplos tenemos muchos en la vida cotidiana. Miedo al rechazo, a las relaciones sociales, a un trabajo nuevo o a viajar a un lugar desconocido. Sin embargo, de entre todos ellos existe uno que destaca por ser bastante siniestro. Un miedo que muchas personas se ven incapaces de controlar, a pesar de ser conscientes de que se encuentran fuera de peligro. Pero que de alguna manera nuestro instinto más primitivo se niega a aceptar. Se le conoce como el Valle Inquietante. Y es el término que fue acuñado en el año 1970 por el profesor y especialista en robótica japonés Masahiro Muri. Dado que su trabajo consiste en el desarrollo de prototipos tecnológicos con apariencia humana. Este hombre descubrió una insólita reacción psicológica que algunas personas experimentan al observar figuras con diseños antropomórficos excepcionales. Comprobó que mientras el diseño fuese sencillo, caricaturesco o con diferencias notables sobre nosotros, no existe ninguna reacción aversiva. Pero que todo eso cambia significativamente cuando algo comienza a parecer demasiado a nuestros rasgos humanos y se vuelve muy realista. Que sobrepasa una línea imaginaria en la que ya no es tan natural y en realidad es escalofriante. Esa percepción de aceptación, de lo que podemos catalogar incluso como tierno y adorable, se va desintegrando cuanto más humano en comportamiento y apariencia sea el robot, el diseño de un personaje o un juguete. Ahí es cuando hemos descendido sin saberlo al Valle Inquietante. Un lugar extraño, una ruptura en la progresiva curva de la confianza entre el ser humano y lo que pretende serlo. Una sensación de repulsión ante algo que casi es como nosotros. Algo que intenta desesperadamente parecer humano y que está muy cerca de conseguir. El Valle Inquietante fue un concepto psicológico descubierto con la robótica, pero que con el tiempo se ha expandido a juguetes, películas y videojuegos. Por lo que los ejemplos en donde se manifiesta ese fenómeno ha ido creciendo con los años, hasta el punto que al menos una vez en la vida, todos hemos descendido al Valle Inquietante. La tecnología robótica cada vez genera diseños más parecidos a nuestra especie, tanto que resulta imposible no prestar atención a sus defectos entre comillas humanos y no experimentar una siniestra sensación repulsiva. En el mundo del cine, películas creadas por animación como The Polar Express o Beogulf, interpretada entre otros actores como Tom Hanks y Angelina Jolie, resultan muy chocantes porque estamos viendo dibujos, pero que intentan acercarse tanto a la realidad que de nuevo, sobrepasan la línea del Valle Inquietante. Otros ejemplos en donde es posible experimentar este fenómeno, es con los muñecos y maniquíes. Cuando se les intenta atribuir características exclusivamente humanas, expresiones faciales, parpadeo de ojos, mirada hiperrealista, sonrisa e incluso darles voz. Muchas de las fobias hacia los muñecos se deben en especial al Valle Inquietante que generan en las personas. No hace mucho Microsoft, compañía que actualmente experimenta con la tecnología de realidad virtual, se ha visto afectada por el Valle Inquietante cuando intentan reactivar sentidos como el tacto, con estímulos que pretenden ser reales, pero no lo son. Es curioso como un fenómeno identificado hace casi 50 años, sigue provocando sensaciones tan incómodas y negativas en nosotros. Pero más interesante aún, es que todo apunta a que veremos ejemplos del Valle Inquietante cada vez más realistas, y por ende siniestros y escalofriantes. Y de momento no parece que vayamos a ser capaces de acostumbrarnos del todo. Al fin y al cabo, el miedo es el sentimiento más primitivo, del cual nadie ha podido escapar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!